Luego de que el pasado 18 de marzo a través de una manifestación se diera a conocer que jornaleros que laboran en los campos agrícolas de San Quintín, Baja California, sufren de explotación laboral y que entre ellos se encuentra un porcentaje de campesinos oaxaqueños, el diputado local Alejandro Martínez Ramírez, en entrevista para MBM Televisión, aseguró que el problema de migración y explotación laboral que sufren los jornaleros de la entidad no es un problema exclusivo de ese estado. Agregó que es un tema que debe ser resuelto por toda la sociedad ya que es responsabilidad de todos, dijo, trabajar para que las políticas públicas avancen en las comunidades y sea desde ahí en donde se generen empleos que permitan frenar la migración de los habitantes. Es un tema que estaba en el anonimato, dado que ya se resaltó, pues ya hay muchas instancias y ahorita ya está hasta la CDI cuando antes no tenían ninguna preocupación, entonces nos debemos de preocupar por nuestra gente porque no nada más es aquí en México, es en Estados Unidos y entonces eso al final son nuestra gente, son nuestros propios hermanos indígenas y que salen por no tener empleo acá y porque esas políticas públicas no han funcionado en esta parte. Lo que pasa es que al final de cuentas todos tenemos la culpa, nosotros le echamos la culpa al estado, yo vengo de una comunidad indígena, yo soy mije y nosotros también sabemos que entre nosotros indígenas también hay gente que se ha aprovechado y entonces tenemos que ver qué debemos de hacer, o sea es una responsabilidad de todos, no nada más es del estado, es de nosotros como en las comunidades, entonces tenemos que ver que esas políticas públicas avancen en nuestras comunidades para que generen el objetivo que todos queremos, pues y lo que no queremos es que siga emigrando nuestra gente, generar empleos, cómo vamos a poder desarrollar nuestras comunidades y necesitamos que nuestra gente se ponga a estudiar, entonces sí está muy complicado, pues entonces ahí tenemos que ver nosotros cómo de alguna manera como legisladores contribuir o dar un punto de opinión para que puedan esas políticas públicas funcionar en nuestras comunidades, porque eso es lo que nos está afectando, pero tenemos la responsabilidad a todos, no yo no puedo echarle la culpa a fulano, a perengano, a una instancia, sino es responsabilidad de todos. Respecto al tema de la privatización del agua, aseguró que será analizado para su aprobación, ya que para ello se debe tomar en cuenta que en el estado hay más de 417 municipios que se rigen por el sistema de usos y costumbres, lo cual hace lento legislar. Lo que pasa es que lo que debemos de entender es que hay más de 417 municipios que se rigen por los sistemas normativos, no debemos de perder de vista los usos y costumbres, entonces nosotros como indígenas no estamos acostumbrados a ciertas reglas de operación que pone la Conagua, tenemos la esperanza que la reforma indígena tiene que pasar, la reforma indígena tiene que pasar, la reforma educativa se tiene que armonizar, la ley electoral, ustedes saben que en muchos municipios hay problemas postelectorales, es por el modo de vida de cada comunidad, cada comunidad tiene su particularidad, el mismo tema es lo del agua. Con imágenes de Alan Ramírez para MDM Televisión, informó Patricia Aguilar.